Hola David, ahí te mandamos el kit completo que querías para una clásica, una Colnago México de los años 70, con todas las piezas rotulación en amarillo con perfil negro sin fondo, piezas para el tubo diagonal, tubo vertical el logo para la pipa de la dirección, modelo de tubería Columbur, la primera versión con dorado auténtico tenemos las dos piezas del modelo México para las vainas traseras, la firma del constructor en negro para el tubo horizontal pieza con el laurel, estas de Ernesto Colnago que van en el tubo vertical abrazándolo, pasa por aquí centrado una arriba y otra aquí abajo, esta pareja, y luego tenemos las banderas de campeón del mundo aquí tienes el récord de la hora del año 72 y Made in Italy, para el resto de tubos así que ese es el kit completo de la México, ya lo tienes de camino David, gracias, un saludo